Frase, hola Reyela, Barik, explica tu sueño, chicos. Soñé algo muy raro, pero no me atreví a tuitearlo porque luego iban a salir una que otra intensita diciendo no, es que no sé qué, entonces dije, sabes, me la como, pero les voy a contar mi sueño. Era muy raro, chicos, o sea, mi sueño fue que Darik y Gloglo vinieron a Panamá en plan de visita, no sé ni por qué. Creo que primero llegó Darik, después llegó Gloglo, en ese orden. Gloglo tiene su pelo rosa así como se lo tiene ahorita mismo y estaban en plan, creo que era pesadilla, no me acuerdo, pero llegamos y nos reunimos y hablamos un montón de cosas y no sé qué y, bueno, habían algunos momentos incómodos, me acuerdo que habían como algunos momentos de, ok, ¿y ahora qué? Hola papu, sí, ay no, hola Eddie. No sé, pero por mi sueño hizo eso, peón, no sé, entonces, mmm. Sí, la vaina es que soñé con eso y soñé que Darik prendía directo, lo raro viene después. Estábamos en directo haciendo IRL y por alguna razón entramos a un lugar que estaba como más abandonado, era como más sombrío y por alguna extraña razón nos encontramos a Mariana súper triste, sí, a él Mariana. Y yo de una le digo a Darik, Darik deja de grabar, no sé qué, para stream, espérate, ¿qué te pasó? ¿Sabes? Y entonces Mariana parece que estaba borracho y súper sad, pero no sé, en plan, le había pasado, alguien le había roto el corazón o alguien le había hecho mucho daño, pero estaba súper sad. Y yo en plan, ey, ¿todo bien? O sea, ¿qué te pasa? No sé qué. Entonces le doy un abrazo y entonces se pone más triste y sale corriendo, ¿no? Y entonces Aldo aparece y entre Aldo y yo nos pusimos a buscar a Mariana. En plan, y entonces cuando lo encuentro, no, no fui yo, no fui yo, no, pero lo espanté, cabrón. Entonces cuando le digo, ey, ¿qué te pasó? No sé qué, como que no me habla, no me quiere decir que qué le pasó, ¿sabes? Entonces le doy un segundo abrazo en plan, oye, no pasa nada, todo está bien, no sé qué. Y salen unos pinchos del suelo, así como si fuera juego de Mortal Kombat. Salen unos pinchos del piso como si fuera Mortal Kombat y me muero y respawneo atrás. ¡Ay, no! Bueno, la vieja cosa, obviamente no quise postearlo en Twitter. Bueno, Mariana, gracias por esos dos meses. ¿Estás bien? No sé, güey, no sé. No sé. Y entonces me desperté por eso, güey. Moonman, gracias por esos dos meses. Muchas, muchas gracias. Claro, eran las seis putas de la mañana y lo primero que hago es escribirlo. Y pues como, no sé, le escribo al Mariana. Güey, soñé que estaba re triste. No mames. Hola, chistía, hola, Alexis. Hola, Luis. Comparte esa droga. Ya sé, güey. Hola, Anarki. Hola, Dark, bienvenido. ¿En qué parte? Yo desde Panamá, yo vi un chitré. Le pasivo, entonces le dije a Mariana, ey, soñé que estaba re triste. Te doy un abrazo, salieron unos pinchos del suelo. Me morí y respawneé. Hola, Anarki. Hola, Anarki. ¿Cómo estás? Buenos días, Chris. Es que está bien raro ese pedo. Hola, Vichika. Entonces, ahorita me acordé que el tipo estaba borracho, borracho. En plan, como que le rompieron. No sé si el Cora o un amigo o lo que sea. Pero parecía como una traición. Hola, Anarki. Como que alguien lo traicionaba, ¿sabes? Hola, Anarki. Hola, Dylan. Y estaba muy sad por eso. O algo similar. ¿Tu sueño más normal? No sé, huevón. Sí, fui yo, loco. ¿Qué pedo? Ya sé, güey. Fue muy sad.